Fui tu gran amor, fueco tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Le pedí mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Hoy quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana con la vida destrozada. Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada.